¡Suscríbete al canal! ¿Por qué vamos a hablar de esto? Precisamente por la salida de Uber de Colombia, de nuestro país. Resulta que el 20 de diciembre de 2019, la CIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, profirió una sentencia en contra de Uber dentro de una demanda de competencia desleal que fue instaurada en el año 2016 por la firma Cotech, que es la operadora de una de estas empresas de taxis. Resulta que ellos consideran que Uber infrigió el artículo octavo de la ley 256 de 1996, que es la ley que protege a los comerciantes de los actos de competencia desleal. Bueno, esto ha suscitado una polémica grandísima porque obviamente dicen que Uber tiene 88.000 conductores, personas que viven de transportar la gente que usa esta aplicación de Uber, y obviamente hay mucha gente, millones de usuarios que usan este transporte y que dejarían de beneficiarse de este servicio. La cuestión es hasta fácil. Resulta que a través del tiempo, cada vez que hay un avance tecnológico, se debe implementar un marco legal, ¿qué quiere decir esto? Que deben crearse nuevas normas, nuevas leyes, deben acomodarse estos avances tecnológicos al ordenamiento jurídico. Y créanme que no es la primera vez que pasa. Obviamente tuvo que haber pasado cuando empezaron a funcionar los mismos taxistas. Y si miran esta película del irlandés, ahí se van a dar cuenta que los sindicatos de transportadores estaban en contra del reino de los taxis que estaban comenzando. También se dan cuenta, por esa misma razón no se ha podido implementar el metro en la ciudad de Bogotá, porque el monopolio de los transportadores fue muy fuerte durante un tiempo y se dio un poco con Transmilenio, pero porque los colocaron de socios. Si ustedes averiguan bien, se van a dar cuenta que esto es verdad. Pero, pues son situaciones que se deben dejar de un lado, porque la verdad hay que pensar en algo objetivo, que es conseguir transporte o soluciones de transporte para las ciudades. Entonces en eso se debería pensar también con las aplicaciones. Se tendría que crear un marco distinto. La sentencia que estamos hablando dice, o le dio un plazo a Uber y que suspendiera el servicio mientras tanto, mientras ellos se adaptaban a las leyes que existen. Ahora, la normatividad que regula un taxi debe ser distinta a la que regula Uber. ¿Por qué? Porque los taxistas son un demio, los taxistas pagan un cupo, son unos automóviles especiales que tienen unos seguros especiales, se le exigen unas cosas especiales y obviamente pertenecen a unas personas. O sea, las empresas de taxis son dueñas de taxis. Hay gente que son dueñas de taxis. En cambio, Uber no es dueña de taxis. O sea, Taxis Verdes, Taxis Amanices, todas esas empresas que no sé cómo se llaman, son dueñas de taxis. En cambio, Uber es una aplicación. Los dueños de taxis son otras personas. También es importante analizar esto. Entonces, ¿qué sería lo que tendría que haber? Que hubiese un registro de... O sea, para tenerlo en cuenta para cuando el Congreso de la República, tanto Senado y Cámara, sancionen esta ley especial que se debe hacer para Uber, se deben tener en cuenta lo siguiente, lo que les voy a decir a continuación. Primero, que deben un registro de los conductores que se dedican a transportar a las personas a través de aplicaciones, ¿sí? O sea, no solo para Uber, sino para las otras que existen. Segundo, sería importante revisar que tengan completo su kit de carretera y que los automóviles que se están utilizando sean modelos específicos. Tercero, un asunto que tiene que ver con polistas. Ojalá todos tengan polistas todo riesgo. O sea, tiene que hacerse este marco legal especial, no ser unos carros especiales, un registro. Obviamente que no sea igual como desde el transporte público que se utiliza hoy en día. Porque, ¿para qué son las aplicaciones? Precisamente para facilitarle a la gente la vida. Entonces, no tendría que ser algo tan dispendioso, pero sí tendría que ser regulado. Cuestión de impuestos también. Que esta empresa pague unos impuestos. Impuestos a la renta, no sé, otro tipo de impuestos. Impuestos distritales o municipales, porque están funcionando en distintas partes del país. No únicamente los impuestos nacionales. Tendría que ser un trabajo arduo con juristas para que puedan equiparar el funcionamiento de este tipo de aplicaciones en nuestro país. Y debería hacerse, hacerse de la mejor manera y hacerlo lo más pronto posible. Para el beneficio de todos nosotros. Yo no estoy cuestionando el premio a los taxistas, porque obviamente ellos son trabajadores y ellos merecen ganar dinero. Pero ellos tampoco tienen que ser egoístas. Estamos hablando de aplicaciones tecnológicas que representan bienes y servicios para las personas. Entonces, también es un tema de propiedad intelectual. Hay unas aplicaciones y hay una tecnología que se debe desarrollar normativamente en nuestro país. Pues para el bien de todos nosotros, los ciudadanos de a pie, que necesitamos del transporte público y necesitamos del transporte privado también para que nos lleven a nuestros lugares de trabajo o a nuestros lugares de destino donde tenemos que hacer alguna cita o tenemos que acudir a algo. Bueno, no les quito más tiempo. Todo lo contrario, les agradezco que hayan estado pendientes de mi programa. Si les gusta, denle like y por favor, si pueden, si quieren, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad.